Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos yo por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros el Showcase de Goku Black Rose Ultra ¿Y por qué vengo a traeros el Showcase de Black Rose Ultra? Porque hoy, por ejemplo, ya se va su banner Y hay que tener en cuenta ahora mismo que con la llegada de Goku Super Saiyan LF se ven muchos azules en el juego Y también, sobre todo, este Goku nuevo Super Saiyan LF porque se ve muchísimo ahora mismo por novedad Y porque es el counter, que podríamos decir, más fuerte para Bellito Blue, ¿no? Así que, venimos a comprobar ahora mismo si, con este pequeño cambio que ha habido ahora mismo en el meta Si Black Rose puede llegar a ser un personaje, pues, más que determinante, ¿no? Así que, como sabéis, Black Rose Ultra en su evento tuve mucha suerte y lo saqué full estrellas Y hoy lo vamos a llevar, amigos, en un equipete de futuro, junto a Trushenky Spy y junto a Bellito Blue Junto al Zamasu A Bellito Blue, que es lo que quiere decir, no lo llevo básicamente porque ya os dije que a Bellito Blue no lo iba a jugar hasta dentro de un tiempo O sea, no sé, me parece que es un personaje muy exageradamente bueno, ¿no? Está demasiado roto Y creo que hacer Showcase con Bellito Blue es muy fácil Porque es un personaje que te carrilea demasiado las partidas Entonces, creo que no se puede hacer un Showcase con ellos En cambio, con Goku y Freezer al menos, sé que son muy buenos, pero Goku y Freezer tienen el tema de la cadena devastadora Que te la sellan un poquitín, por decirlo de una forma, y eso puede ayudar mucho a hacer un Showcase Así que, Bellito Blue, por si acaso lo preguntáis, no lo usaré hasta dentro de un tiempo A no ser que sea obligatorio en algún Showcase Básicamente por el tema de... de lo roto que está, ¿no? Así que, chicos, vamos para allá Vamos a ver cómo rinde Black Rose Ultra en este nuevo meta Muy bien, amigos, primer combate Comentamos contra Paloma Y nos lleva, pues, lo que os estaba comentando, ¿no? El tema de poder ver si ahora mismo Black puede ser un personaje determinante o no Porque es un personaje verde contra muchos azules que hay en el juego Y como veis, pues, yo al bueno de Black Rose Lo tengo bien cuidadete Porque tengo aquí a dos personajes que me pueden tanquear bastante Las embestidas de Bellito Blue Como son Trujank y Espada y el... Y el bueno de Zamasu Así que, amigos, que empiece el Show Nosotros empezamos ya a pegar Aunque el rival ya empieza rompiendo ya la carta azul que tenemos aquí Para crear un poquito de problemas al rival Pero, bueno, no pasa nada No es como se empieza, sino como acaba Mira, con la tontería Con la tontería Lo voy a decir, con la tontería al... Al bueno de Goku y Freezer ya les hemos quitado media vida Y ahora a Bellito Blue, pues, le quitamos lo que viene siendo todo el ki posible Y no le vamos a dejar progresar Aunque esta hora es verdad que recupere bastante ki y tal Pero bueno No creo que le quede mucho... Mucho ki, ¿no? O mucho quizás... Bueno, es verdad que acaba de cargar esto, así que... Bueno Vamos a meter a Trujank y Espada y cargaremos Gaucho Por si acaso mete al... Al Goku y hace el cambio a Freezer Muchas cartas tienes, compañero ¿Qué pasa ahí? Vale Pulsaremos la mina ahora Uf Bueno, no me lo mata, pero... Hay que ir con cuidado, ¿eh? Porque el rival con dos tonterías ya enseguida me ha... ¿Sabes? Me ha medio remontado un poco la partida Y esto, pues, no puede ser, compañeros Muy bien Nos mete a este Y yo voy a meter a Black Hemos venido aquí a probar a Black Hemos venido aquí a probar al Zamasu Hemos venido aquí a probar al bueno de Black Así que venga Vamos con la ultimate Sin gastar main No meta a Goku Superseablu Porque sabe que lo one-shotearíamos Y este bellito grupo es que Si todo va bien debería quedarse O a muy poca vida o fuera Mira, fíjate Muy bien Vale, otro menos El rival la está cagando mucho, tío O sea, se tira para atrás Y se acerca a hacerme el tap Y amigo, te he visto la primera vez que has hecho lo mismo La segunda vez también ha colado, pero ¿No ves que yo también me alejo poco a poco Para cuando vea que tú te vas a acercar Te lanzo el strike Y así tu tap queda ¿Fuera? Bueno, no sé Bueno, primera partida, amigos Ganamos fácilmente contra un equipo Bueno, aunque se está viendo mucho en PvP Bellito Blue con los duales Así que con el nuevo Goku Y Black Rose, pues Destacando Vamos a por la siguiente Amigos Es un tío que está Godly Con este equipo 184 GG's Tengo una puerta en casa que no para de De La puerta de aquí está ahí Pum, pum, pum Pegando porque hace bien todo ahí Vamos a ver qué pasa Pero no sé No estoy muy confiado de lo que está sucediendo aquí ahora mismo La verdad No estoy muy convencido Muy convencido de esta partida Pero bueno Vamos a ver qué pasa Uy, le hice el drop ahí Y el tío está dispuesto a perder a Pan El tío está dispuesto a perder a Pan Vale, gasto el cover con el Goku Creo que ya no tiene más Son solo una vez Vale, la Pan esta no creo que me cree muchos problemas Porque les vamos a quitar algo de aquí ahora mismo Y el rival ha gastado ahora una carta verde y tal Así que Vamos con este Y ahora ya el rival Si que no le queda otra Que Godly Una imagen vale más que mil palabras Mira Hablando de morados para complicarnos la vida Aquí tenemos a dos morados Que es el Goku y el Freezer El Freezer, claro El Freezer es support Y da muchas cartas azules Entonces, claro Aquí sí que puede ser que a lo mejor Black sufra un poco Uy, qué bien Mira que aguanté Mira que aguanté para no atacar así de primeras Me lo hizo bien ahí, la verdad Vamos Voy a intentar gastar todas las cartas que pueda Vale Puedo lanzar el Freezer incluso, tío What the fuck ¿Cómo puede ser que ya tenga el Freezer? Si yo soy El que nunca tiene suerte con el tema del Freezer Facilito, ¿no? El rival ataca mucho de primeras Ataca mucho de primeras el rival No se anda con tonterías Ataca mucho de primeras el rival Ojo que igual me lo mata Vamos con el Rising Aquí te veo, tío Es que ahí te veo ¿Qué quieres que te diga? Yo ahí te veo Es bastante obvio que tengo carta verde por la main Así que vamos a pulsar la azul Mira, el rival pulsa la roja Ahí también puede haber pulsado una verde Y apurar con el combo Pero bueno Si podemos eliminar a Goku y Freezer ya Pues mejor que mejor, ¿no? Tampoco vamos aquí a hacer el tonto La verdad Si puedo eliminar a Goku y Freezer ya Pues uno menos No hay que preocuparse Y vaya uno y menos, ¿no? Y encima enchufándoles el... Cuidado, Alex Venga Pa' delante que nos vamos Fácil Vanille Lo eliminamos 100% Así que... Facilito, ¿no? No hemos tenido grandes problemas esta vez Black, pues, como veis Contra tantos azules que arrelea tanto Y como hay tanto azul Y esto provoca que se vea quizás menos bellitos Pues Black aquí, como veis Puede triunfar bastante bien Ahí está el tema, amigos Ahí está el tema Tres azules ¿Por qué? Miedo a Bellito Blue Ahí, la gente tiene que tomar medidas Es así Este equipo que estoy llevando tampoco es malo, ¿eh? Para enfrentar a Bellito Blue Y mira, pues, tres azules Pues... Venga A rezar porque no salga bien la partida con Black Porque si no sale bien la partida con Black Aquí sonreímos todos, ¿eh? Vamos Hemos dejado ya el sangrado encima Nos haremos ahora un Special Move A ver si tenemos suerte en hacerle un... Perfecto Una buena Parálisis Jolín, qué rabia Qué rabia me da cuando me hacen el Tap S Y... Por cosas de la vida El rival siempre tiene prioridad Si tú atacas, el rival siempre tiene prioridad ahí Bien jugado ahí A ver si me cambia a 17 Pues me cambia a este Vale Le quitaremos Ki Y no le dejaremos... Progresar con el... Special Move Pues perfecto Mejora incluso El rival se raye que diga Jolín, tú me ha quitado todo el Ki ¿Qué hago ahora? No tengo el cambio a Goku No puedo cambiar a 17 No tengo nada Pues lanzo el Raishin Y si sale bien, sale bien Y si no, pues nada Y a mí, mira Me quita la vida de un personaje Que al final es para defender Ahora puedo recuperar la vida con la main Estamos tranquilísimos ahora mismo, tíos Pero... Como ahora mismo la caguemos Y por cualquier cosa Perdamos ahora mismo Al bueno de Zamasu Igual a lo mejor Mucha gracia no me hace eso Pillamos anti-cover Tendría que haber lanzado este strike Creo yo, eh Creo que me acabo de confiar mucho Y me acabo de meter una flipada Que flipas, pero... Igual a lo mejor Sí, tendremos que haber lanzado ese strike, eh Definitivamente Porque fijaos que con un tapeíto tonto Enseguida lo dejamos ¿Vale? Fuera Enseguida te los ventilas A los personajes Ya lo estáis viendo que... Ya lo estáis viendo que aquí... Todo el rising, eh Bien jugada, eh Hay que ir con cuidado, eh Pues... Habrá que ir con cuidado, eh Ahora lo mejor puede ser que nos llevamos una sorpresa... Inoportuna Vale Pues nada Si no me atacas Te ataco yo No sé qué pretendía el rival Si quizás cargar evanescencia o qué Pero, amigo Tengo la desventaja color quitada Tengo a Black con mucha vida Tengo a Black cargado Que acabo de gastar ahora mismo su gauch Lo que tienes que hacer es ser agresivo para que... Black no te pegue Porque si te pega Black estás muerto Que tengo la desventaja color quitada Tengo un... Tengo el gauch que acabo de vaciar ahora mismo Tengo una ultimate skill O sea... Atácame Que no pueda moverme Que te dé tiempo a ti... No sé A cazarme o hacer algo Bueno Black otra vez, pues... Dominando una partida Contra tres azules Aunque haya un morado Da igual Con tres azules Es que con tanto azul que hay ahora mismo en el meta Por culpa de Vegito Blue Vale Aquí en esta ocasión Sí que Black lo tendrá más difícil Porque es un equipo que... Por ejemplo Para lo que estoy utilizando yo No voy a tener tanta superioridad Lo que pasa es que el equipo rival está bastante bien llevado Así que... Vamos a ver Queremos de primeras Vamos a empezar nosotros Anteponiéndonos al rival Si es que podemos Muy bien Tenemos otro torpeíto Muy bien Le voy a dejar el sangrado Otras pos, ¿no? Lo cambio rapidito, ¿eh? Alex Ahí esquivas Pulsas un azul Y lo tienes hecho ya Porque ahora mismo te has equivocado, ¿eh? Vale Te has equivocado Pero bueno Lo has podido enmendar Dentro de lo que cabe, ¿no? Por culpa del fallo del rival Vale Lo tenemos a este Muy cerquita de cargar ya el gaucho de Black, ¿eh? He pegado bastante con él Y bastante daño este tío, ¿eh? Holy, media vida, ¿no? No sé No está mal, ¿eh? Voy a pulsar la verde ¿Tendremos que ir con el combo todo lo posible? Hasta que entre Black, al menos ¿Es un bot? Pues que el rival está jugando el troleo No, no Porque acaba de cambiar ahora, pero No sé ¿Qué pasa aquí? Ha empezado el rival jugando bien Está dormido Pues es que se haya caído la partida No me he fijado Si se ha caído la partida o no Bueno, da igual Vamos a acabar igual Porque así Aprovecharemos a ver el daño de Black Pero Un poco raro, ¿no? Te revintas al Jiren fácilmente No sé Bueno, ha hecho el cambio Ayer el cambio lo ha hecho bien No entiendo Ahorcar simplemente No estará jugando bien y ya está Como supongo que no estará jugando bien Pues bueno Acabaremos rápido con ese Freezer Eliminaremos ahora El Goku Freezer tranquilamente bien Pues ahora vamos a ver de ahora Para romper alguna que otra carta Aunque es verdad que ahora mismo El Goku Freezer me entrará Y me romperá todas las cartas, ¿eh? Pero bueno No sé qué está haciendo el rival, tío Pero bueno Ya lo estáis viendo Goku Freezer A no sé ni cuántas estrellas estaban Creo que a 5 o 6 estrellas rojas estaban Y... Black pues Pegando Como si nada, ¿no? Tiene en cuenta también de que Pues Goku Freezer son personajes más nuevos, ¿no? Que el Black Y Black está pegando a contracolor Así que No está mal No sé qué ha hecho el rival No sé si se ha caído a partida o qué Luego ya lo revisaré No hace falta que me lo digáis Pero... Vamos a por la siguiente Mira Otra prueba de por qué la gente Está utilizando mucho azul Mira, por ejemplo Aquí está Pan Con Gohan Bestia Y con el... Con el Super Saiyan nuevo, ¿no? Así que Otra prueba más de que ¿No? De que se está usando mucho el color azul Ahora mismo en el beta Por culpa de Bellito Blue Así que Pues Black aquí puede meter Una buena destacadita, ¿no? Tenemos que meter un golpe más Que ese... 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 Bestia pega muy bien, ¿eh? Ese Gohan Bestia pega muy bien Vamos 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 a hacer dropeíto Ahí está Uf, tenía que haberle hecho un tap, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Vale Y al anti-cover Hay que ir con cuidado, ¿eh? Al final, ofensivamente Estos personajes Aunque yo lleve dos tanques aquí Por decir, de una forma Son buenos ofensivamente Tanto el Bestia como el otro Este vaya a charge Que está haciendo el rival, ¿no? Más raros Está al borde Del dropeo Le dio tiempo, ¿eh? No me puedo... ¡Ey! Ey, que había cambiado, tío Había cambiado ahí, hombre Polín, tú Entre los Perfect Bannies Que me está haciendo el rival Y todo lo que está pasando aquí Ahora mismo Me está dando bastante miedo De lo que puede llegar a pasar En esta partida, ¿eh? A ver si me sale Perfect Bannies A mí Polín, tío De verdad Tiene que haber esquivado de primeras Estoy comiendo tonterías del rival, ¿eh? Estoy comiendo tonterías del rival Tengo que empezar a jugar bien, tíos A empezar a pegar con Black Lo que pasa es que tenía el miedo Del Gohan Bestia Por si me hacía el cover y... Y tal Pero no podemos trolear más, tíos No podemos trolear más Porque... Podemos perder la partida Y... No me gustaría esto, la verdad Podemos perder la partida, tíos ¿Vale? Podemos perder la partida Y no quiero perder la partida Vamos a acabar con esto ya Venga, Bannies Pan fuera Se la va a jugar dejando dos azules Contra Black Ultra Cada uno que haga lo que quiera Cada uno que haga lo que quiera Y ya está Había que espabilar, tíos Porque hemos empezado jugando bien Pero de un momento a otro Nos hemos dormido Y esto no puede ser, tíos No puede ser Que independientemente De los personajes que pueda llegar Al llegar el rival Nunca te puedes confiar en una partida Pero bueno Como bien os dije al principio Al final A Black lo tengo bien protegido Con Trunks y con Zamas, ¿no? Así que no hay por qué No hay por qué temer A nada ni a nadie, ¿no? Con este tipo de cosas Bueno Ya lo estáis viendo, ¿no? Al final Esto es un showcase Para simplemente ver El... Cómo está el estado actual Del juego, ¿no? Bueno, ya lo veis todos los días En los showcases que... Que os subo Y también, pues bueno Por comprobar un poquitín Cómo está Black hoy por hoy, ¿no? Que como estáis viendo, pues Black sigue rindiendo muy bien Sigue pegando muy bien Y es un personaje que ahora mismo Es muy aprovechable Por el tema de tanto azul Que hay en el juego Porque... Es que es fácil de... Es fácil de ver, tíos Todas las partidas que me están parejando Son todo contra personas... Son todo contra gente Que lleva personajes de color azul Dos azules Tres azules Y bla, 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 bla ¿Esto por qué es? Por el miedo que ha provocado Bellito Blue Bellito Blue es que es un personaje Que es exageradamente bueno, ¿no? Y... Bueno, carece de sentido Lo bueno que es el Bellito Blue, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que tomar medidas Contra Bellito Blue Entonces, claro El juego está infestado De personajes de... De color... De color azul Entonces, un personaje tan potente Ofensivamente como es Black Ultra Pues puede venir genial ahora mismo Es verdad que Black Ultra está full estrellas Y está bien equipado Ya lo sé Pero bueno, amigos ¿Yo qué queréis que haga? Pues... Para una vez que tengo suerte en un Ultra Y lo saco a buenas estrellas Pues lo vamos a aprovechar, ¿no? Así que... Black Ultra Después de algún tiempo Que hace que no lo pruebo Me voy satisfecho Me voy contento Mata Goku Anti Goku Así que el nuevo Goku Si se enfrenta contra Black Ultra Bandera blanca Para que al menos no lo atague Porque si no Igual sufres un poquitín Así que pues nada Les pido que les guste todo el vídeo Que peguéis hoy un pedazo de like Como siempre Y nos veremos ya próximamente por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Por tenerlos bien, amigos Y... A por esos azules, amigos Vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias!